muy rápida esa penetración pero vamos efectiva ha sido totalmente efectiva primera situación sí señor ahí está el churro de hoy ya lo tenemos que no ha sido muy rápida como ha apuntado antes bien jugado ahora y para abajo muy bien está mario que se va para adentro a buscar el aro para nand y eso va para abajo eso va para abajo para mario alvarez otra vez nadie en ataque rebote ganchito ganchito y para adentro pero tres muy arriba ese rebote de de nandy se jugó la falta mario también o a sergi costa jugando era muy bien el y no va a ser y tiempo muerto muy bien que iba a lanzar juega mario álvarez de espalda y comparra dos contra uno que viene para abajo para adentro sergi sergi que no tira falta que no pitan y canasta de anotada de nandy sergi 3 no rebote ese es el problema también de las zonas no ese es el problema de luego se movió ahí nada no se ha levantado ni un palmo ahora vamos conexión anciano no 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 ¡Suscríbete al canal!